Sonic, de alquiler La bola sabe a mierda Me va a masticar, que va a hacer eso Ese tonto, hijo de puta Es una bola pixeleada Que haces a Rocaí Eh, estas buscando trabajo, no? No se, es que ya hice un trio Con tres fantasmas Pero con cuatro, no lo se Debería pensarlo antes de meterme borracho Pero Clay se negó a jugar Vi dos capítulos, ok? Vamos, no está bien Es más que brillar, eres el mejor fantasma Bueno, si me pagan y me dejan a mi forma original Sería genial No podemos hacer eso Bueno, sí que... No, pero en serio, déjeme en mi forma original Me quedé como esta mierda seis meses Lo lamento, no podemos ayudarte No os vayáis, malditos estafadores Ay, Dios, se va inflatando ¿Por qué no pensé esto detenidamente? Ay, y ahora qué mierda hago yo